Pueblo de Cotepeque, quiero agradecerles sinceramente por darme la oportunidad de entrar a su hogar. En esta oportunidad, pues, quiero aclarar algunas cosas que se están llevando a cabo a través de la difamación, a través de la mala información que se ha estado dando a la población, en decir que el alcalde municipal en funciones, pues, está presionando a empleados municipales de Cotepeque para que puedan estar en alguna línea política. Realmente, el trabajo que hemos logrado hacer en Cotepeque es un trabajo que realmente el pueblo necesita. Trabajo digno, un trabajo que todos somos merecedores. El día de ayer hubieron publicaciones en diferentes medios de comunicación donde decían que hay empleados nuevos que están ganando grandes salarios. Yo quiero que el grupo sea un poquito más sincero, más honesto. Realmente, la señora Judit Montes, que es la secretaria general del sindicato, pues, aduce un montón de cosas. Cuando, sinceramente, ella ha tenido aumentos aquí claros, aquí tengo un punto de acto donde se le han dado 250 que sale solo a ella, solo a ella. Y la demás gente, pues, realmente, pues, no recibió ni un solo centavo. Y eso creo que es lo injusto que hay cuando vienen y se asocian a alguna organización política. Yo quiero que el pueblo de Cotepeque sepa y entienda que no es por medio de malinformar, pues, que se va a lograr una candidatura o lograr un puesto. Yo quiero decirles que en Cotepeque hay muchas cosas, muchos trabajos que hay que realizar, pero hay que hacerlos a la luz de la verdad. Cuando vienen y me dicen que yo estoy persiguiendo a los empleados, pues, que por contrato, eso es absolutamente negativo. Yo no estoy diciéndole a nadie que tenga que inclinarse por mí o por alguien. Lo que sí quiero decirle al pueblo de Cotepeque es que con responsabilidad he puesto la cara. Si hay algunos medios de comunicación que están inclinados, pues, realmente, ese es el peor problema que se da en Cotepeque. Tenemos que ser una prensa que con libertad pueda hablar y que con libertad pueda expresarse ante cualquier medio de los sectores de aquí de Cotepeque. Hoy, pues, me encuentro realmente con muchas cosas que se están viviendo allá afuera en Cotepeque, principalmente con las calles y avenidas de Cotepeque. Tengo entendido que andan diciendo públicamente que tengo asociaciones con los comerciantes de las calles. Quiero decirles que también tengo un oficio aquí donde el pasado 6 de junio nosotros hicimos una solicitud al señor comisario general Jaime Leonel Otsin Díaz donde le estamos pidiendo inmediatamente el involucramiento para poder liberar las calles y avenidas de Cotepeque. El 10 de junio me manda una nota, fechada 10 de junio, pero he recibido aquí en la municipalidad el 29 de junio, donde él me indica, y les voy a dar copia a ustedes, que por problemas que tienen en Petén, que se haga una reprogramación, que se haga una reprogramación para que ellos justamente puedan cumplir con la petición que está haciendo el Honorable Consejo, no el alcalde, sino que el Honorable Consejo, a través de haber declarado las calles y avenidas, prácticamente, pues, que no pueden haber ventas. Quiero decirles a pueblo de Cotepeque que hay muchas informaciones que se están dando en Cotepeque y son por las inclinaciones políticas que se están dando, inclusive, aquí dentro de la municipalidad. Quiero pedirle al sindicato, por favor, hagan un trabajo limpio, honesto. No sé, ustedes ya están vinculados a una organización, el pueblo ya lo sabe, y realmente lo que menos tenían que hacer era eso. Ustedes son un grupo de confianza, un grupo de sus empleados tienen confianza, de sus mismos compañeros de trabajo. Pero lo que hacen yo creo que es un desastre, porque nos está llevando a la confrontación, que realmente eso ya no puede seguir en Cotepeque. Quiero decirles con responsabilidad, principalmente a los medios que ayer, pues, no me buscaron, sino que yo tuve que convocar a esta conferencia de prensa para que esto se haga, realmente que no debe de seguir, pues, la forma de informar hacia Cotepeque. Tenemos que cambiar la historia, y Cotepeque está a pocos días de tomar una decisión, de decir a quién quiere del cambio. Entonces, realmente agradecido con los medios de comunicación que han estado aquí para aclarar la situación, que no tengo ninguna persecución contra ningún trabajador, porque yo, como ex empleado municipal, sí sufrí eso, pero eso no se va a volver a repetir. Y es una promesa, y yo no lo estoy haciendo, y jamás lo voy a hacer, porque yo no engaño y no miento, y mucho menos al pueblo de Cotepeque. Muchas gracias. Gracias.